Una marca de preservativo se hizo eco de las polémicas declaraciones del médico Abel Albino durante su intervención en el Senado de la Nación y lanzó una campaña con el eslogan «No son de porcelana, los nuestros son de látex», es que el pediatra expuso este miércoles contra la legalización del aborto y provocó la indignación y repudio entre especialistas médicos al asegurar que «los preservativos no sirven contra el SIDA», mira también aborto legal, el escándalo de Abel Albino, dos marchas frente al Congreso y las chicas que conmovieron a todos y agregó, «tienen que entender que el profiláctico no protege nada». El virus del SIDA atraviesa la porcelana al respecto, la marca de profilácticos tulipón aprovecho el revuelo y público una foto en sus redes sociales con el mensaje, «no se preocupen», cuiden del SIDA y de muchas cosas más. Mira también aborto, médicos de prestigio afirman en una carta que lo que dijo Abel Albino sobre el preservativo, «es falso», no es la primera vez que la empresa capitaliza con ocurrencia las declaraciones de los profesionales como en este caso, o de los dirigentes políticos, como cuando se burló del exgobernador bonaerense Daniel Scioli. Scioli había manifestado en un reportaje televisivo en 2016 que cuando hay depresión económica, hay depresión anímica y esto incentiva a menos, a las parejas para tener relaciones sexuales. La campaña que lanzó Tulipán luego de las declaraciones del exgobernador Daniel Scioli, en 2016. En esa ocasión, Tulipán utilizó una de las frases de cabecera de Scioli durante su campaña presidencial de 2015 y publicó, «con optimismo y con gel, con la esperanza de ponerla», había posteado Tulipán como respuesta a un tuit de Scioli luego de la polémica. ¡Gracias! ¡Gracias!